que ya le preguntamos por este pedo. El otro día también en las reporteras un poco vimos el mensaje también más allá del humor y demás estaba el pañuelo verde. Trataron de dejar un mensaje, ¿estuvieron encima de lo que se escribía, lo que no? Sí, de hecho la frase del pañuelo la pedí yo específicamente y estuvo todo bien. Se hablaba en el texto original un poco pero de manera más tranquila y yo pedí que digamos aborto legal en la Argentina que lo digamos con todas las letras que yo no quería tener ninguna tibieza en ese tema por lo menos. Con nuestras cosas podemos ser más tranquilos y se recoparon, o sea al toque me dijeron sí, sí, obvio. ¿Qué te pasa en relación a eso cuando escuchás por ejemplo a Nicole decir que no somos monos que todas las mujeres saben que teniendo sexo quedan embarazadas? Y bueno, pero no es para eso el sexo por eso pedimos el aborto legal para que se respete el deseo sexual también de la mujer las mujeres no tenemos sexo para quedar embarazadas nada más pero ella dice que todos saben no, no, claramente pero ella dice que todos saben que hay maneras de cuidarse para no quedar embarazada. Claro, por supuesto por eso hay una ley que es la ESI que no se aplica que está desde el 2006 que es la educación sexual integral y para saber cómo cuidarse pero no todos tienen acceso a lo mismo no sé, igual no la escuché pero si dijo eso sí, por supuesto que está bueno saber cuidarse no es un método anticonceptivo el aborto legal el aborto legal es definir quién decide sobre nuestros cuerpos si las mujeres mismas decidimos sobre nuestro cuerpo o si el Estado u otra gente decide sobre nosotros y eso tiene que ver con un montón de libertades y un montón de derechos para la mujer no solamente con la decisión de continuar o no un embarazo el aborto legal implica sumar derechos para las mujeres en muchos aspectos ¿qué te pasó el otro día cuando lo escuchaste a Burlando? porque la escuchamos después a Telma que dijo que le volvió un dolor de ovarios dijo así como diciendo que a veces un no no es tan no sino que es un sí sí, sí, lo vi en Twitter no, no, vi como vi como los pedacitos que ponían sí, es que no sé qué decir hay cosas que son muy obvias como que hablan por sí solas también bueno, ahí estaba la postura de Griselda Siciliani clara, concisa con su punto de vista con un dato clave, Ángel pero explicando lo que piensa mucha gente piensa que la ley tiene que estar para que sea un método anticonceptivo no me parece muy clave lo que dijo